Acá en la central operativa atendemos todos los llamados que requieren emergencia para la ciudad de Buenos Aires, damos respuesta para todos los incidentes, cuidamos un poco la salud de toda la población, cada uno en su rol de trabajo específico. Y como mujer aportamos más porque tenemos ese instinto de mamá y feliz día a nosotras.